No cabe la menor duda que hay limitaciones en la economía de mercado, bueno, no se pueden comerciar drogas, no puedo fabricar y vender medicamentos que se me dé la gana, no, es una cantidad de limitaciones que todos estamos de acuerdo, que son necesarias y que nunca se han considerado leyes antimonopólicas, leyes de abastecimiento, etc., de defensa del consumidor, etc., bueno, existen en casi todos los países, se podrá discutir más o menos, está discutiendo esta, pero nadie discute que hay que defender al consumidor y no se entiende que eso sea directamente destruir la economía de mercado. Lo cierto, lo cierto es que a través de estas maniobras el poder económico tiene que tener un límite porque hoy sencillamente no se necesita una guerra, no se necesita una invasión, no es necesaria una ocupación extranjera, no es necesario doblegar a un ejército para imponer un gobierno de Vichy. No, basta con que se haga una maniobra de esta naturaleza, se desarticule la economía, se infiltra el gobierno con una cantidad de técnicos ciegos o funcionales o dolosos directamente, y bueno, tenemos un gobierno ocupado, tenemos un país ocupado. Los efectos de esta administración fraudulenta no se conocen inmediatamente. ¿Por qué? Por todo esto que decía antes, por el lobby, por los medios masivos, porque se le oculta la opinión pública, bueno, no damos cuenta cuando vamos al banco y no nos devuelven los dólares, claro, pero para eso pasaron años. Entonces golpeamos la puerta del banco, hacemos todas esas cosas, pero ya no hay nada que hacerle. Entonces sí, habría, creo que se necesitaría en este caso particular, una disposición acerca de la prescripción, del término de prescripción. Hay que establecer otras formas de control, eso se resuelve en el plano internacional con un procedimiento de quiebra internacional, por así llamar, lo que hoy se llama el default, la asignación de pagos, todo eso. Bueno, saquémosle todo eso para que la gente lo entienda, es una quiebra internacional lo que hay que regular. Y hay que regular el procedimiento de quiebra de una manera razonable, que es la misma manera en que se regula la quiebra comercial, en definitiva. Sustancialmente son las mismas reglas. Bueno, ponerle límite al poder económico, a mí no me gusta la expresión. Yo diría que lo que se hace con esto es evitar maniobras del poder económico que están bordeando o caminan por el borde de los tipos penales. Algunas se caen adentro, pero en general son todas maniobras que son claramente, podríamos decir que son criminales. Por los efectos que producen, por los daños, la magnitud del daño social que producen, mire a África, mire todo lo que nos ha pasado a nosotros, etc. Aquí en el sur del planeta son equivalentes a crímenes de lesa humanidad, a los efectos. Yo creo que a los contribuyentes alemanes o norteamericanos no les hace gracia tener que poner medio millón de millones de dólares o de euros que pueden ser destinados a sus hospitales, a sus carreteras, a su desarrollo económico. Creo que todos los caminos son buenos. En la situación actual, todo camino que abra una posibilidad jurídica es buena. No dejo de observar que Estados Unidos ha tenido sanciones por el Tribunal de la Haya que no le han importado nada. No se me escapa tampoco que Estados Unidos ha ratificado muy pocos tratados internacionales.